Hemos presentado varias enmiendas, una propuesta del Museo de Analcañiz, es una apuesta por un proyecto cultural de primer orden, otras enmiendas que hemos presentado para restaurar los torreones defensivos carlistas del Bajo Aragón histórico y la Ribera Baja del Ebro y una ermita monasterio de la zona de la Magdalena en Caspe. Otras en referencia a restauración de presas romanas, restauración de castillos, algunos yacimientos, el proyecto Montañas Vacías para ubicarlo en la zona de los Montes Universales, la Sierra de Gudarjabalambre y, por otro lado, un centro de trail permanente de la Real Federación Española de Atletismo. Hemos presentado una enmienda enfocada en un plan integral de atención al mayor en las zonas de baja densidad de población en la comunidad de Calatayud. Presentamos enmiendas tanto para la rehabilitación, renovación y modernización de cuarteles de mi provincia, que también hemos incluido el tema de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y de Nutrillas. Una en referencia a un proyecto Teruel Technology Innovation Center de Ike Outdoor, es un centro de educación posuniversitaria y pos-FP, formación profesional, con proyectos de innovación en tecnología avanzada. Por otro lado, habíamos presentado una enmienda de un nuevo centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en Hualca. Y apoyo a los servicios de transporte público por carretera, porque en algunos casos tienen problemas para poder mantener las concesiones, y sobre todo en las zonas despobladas donde hay menos viajeros. Un laboratorio sobre el paisaje promovido por la Fundación Santa María de Albarracín. Un laboratorio sobre el parque lineal de Lechago, que afecta a esta localidad y a la localidad vecina que se llama Navarrete, ya que el año pasado estuvimos en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Ebro y nos comentó que iban a llevar a cabo esta parte que les queda, pero sigue todavía pendiente. También hemos presentado una enmienda sobre la valoración de los montes públicos y privados como sumideros de energía para disminuir el CO2. Hay también un proyecto de lucha contra incendios en la zona del Matarraña. Hemos presentado también un proyecto de vivienda, enfocado a la... aunque es del Ministerio de Vivienda, pero en este caso lo hemos puesto en este ministerio, porque está enfocado a la vivienda rural en zonas despobladas. Hemos pedido también una partida para los cajeros multi-entidades, para que las cooperativas agroalimentarias sean tenidas en cuenta como comunidades energéticas.